Bienvenidos a The Scream Vault, la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y en este podcast hemos venido a hablar del séptimo arte y de nuestro amor por el cine. En cada episodio traeré a una persona dentro o fuera de la industria del cine para hablar de nuestro amor por el séptimo arte, por el cine, por las series y luego finalmente preguntarle qué película añadiría a la caja fuerte del cine, a The Scream Vault, para el resto de la eternidad. También de vez en cuando iré colgando programas especiales de temas concretos, programas sobre géneros, programas sobre libros de cine, programas más específicos, más cortos, que serán extras especiales. No quiero extenderme más, así que si os parece, entremos. ¡Gracias!